Soy Roberto Alifano, escritor, periodista, poeta, y estoy aquí para la presentación del libro Macoco, el primer playboy, que lo ha editado muy bellamente la editorial Renacimiento de Sevilla. Bueno, lo conocí por un libro que se había publicado sobre él, que se llamaba Macoco, un libro pequeño, donde contaban anécdotas, ¿cómo te diría?, anécdotas no divertidas, sino más bien escabrosas de este personaje, de este entrañable personaje, porque era una gran persona Macoco, muy amigo de Borges, primo de Adolfo Bío y Casares y de las hermanas Ocampo, de Victoria y de Silvina, y yo le fui a hacer una entrevista para una revista de Argentina, para un semanario, porque se contaban cosas un poco escandalosas de Macoco, por ejemplo, que tenía relaciones con una mujer en la bóveda de la familia Alza Gansué, que está en el cementerio aristocrático de Buenos Aires, que es la Recoleta. Entonces me decía Macoco, pero eso es un disparate, todas estas cosas que están... Estaba horrorizado y le quería hacer un juicio a esta persona que había publicado este libro. Y bueno, yo lo convencí de que no le hiciera el juicio, le dije, mire, dentro de tres días todo el mundo se va a olvidar de esto y en esta entrevista que le voy a hacer yo ahora usted puede hacer su descargo de que yo voy a respetar todo lo que usted diga. Bueno, a todo esto yo puedo agregar que lo conocí a Macoco antes de que sucediera este caso, bastante antes, y que tenía ya cierta relación, cierta amistad con él, ¿no? Bueno, a partir de esta entrevista que a él lo dejó muy bien parado, empezamos a cultivar una amistad. Nos hicimos amigos, íbamos a comer juntos, a caminar por Buenos Aires y ahí me empezó a contar todas estas historias tan sabrosas de su vida de playboy, de su vida de personaje conquistador que había viajado por buena parte del mundo, Macoco era un personaje internacional. Surgió después de estas conversaciones, de esta amistad que se empezó a dar con él, pero pasaron muchos años el libro este yo lo escribí en los años 90, digamos, Macoco muere en 1982, muere de 82 años, nació con el siglo XX, y yo siempre contaba anécdotas de Macoco, y un día un amigo me dice pero ¿por qué no escribes una biografía o una novela de Macoco? y así empecé a escribir un libro que se llamó en la primera edición Tirando manteca al techo, que es una expresión muy argentina que acá no se usa, por eso se le cambió el título al libro, acá es Macoco, el primer playboy, y en Argentina fue Tirando manteca al techo. Si quieres puedo contarles de dónde viene la expresión Tirando manteca al techo. Resulta que los niños bien de la Argentina, los poderosos de la Argentina, se educaban en Europa, de chicos, de muy chicos, los sacaban de la Argentina, Macoco estudió en el colegio Eton, en Inglaterra, o sea que hablaba el inglés mejor o casi igual que el castellano, también el francés por supuesto, y se criaban en los palacios que tenían en Francia. En París los Salsa Gonsué habían comprado el palacio de los que habían sido los Zares de Rusia. Entonces, bueno, en ese palacio era donde vivía esta familia Al Salsa Gonsué buena parte del año en París, a orilla del Sena, del río Sena. Y bueno, ahí se crió un poco Macoco y digamos los niños bien argentinos, estos poderosos, iban muy seguido a comer a Maxime, que era el restaurante que sigue siendo uno de los grandes restaurantes de París. Entonces, en una oportunidad estaban reunidos en un salón especial que todavía está en Maxime, que tiene unos frescos arriba, mujeres desnudas. Entonces, parece que se atrasó un poco la comida y Macoco para divertirse, empezó a poner manteca en el tenedor y a tirar para arriba a ver si le pegaba entre los senos a las pinturas que estaban arriba. y bueno, entonces todos los niños bien empezaron a tirar manteca al techo y de ahí viene la expresión esa que significa dilapidar fortunas, no gastar dinero a mansalva. La familia Alza-Gaunzue era la época de los grandes poderosos de la Argentina. En los inicios del siglo XX eran los dueños del 10% de la provincia de Buenos Aires. O sea, tú agarras el mapa de la provincia de Buenos Aires que es casi tan grande como España y entonces el 10% era solamente de esta familia. Así que fíjate el dinero que tenían, ¿no? Sí, sí, está prevista la adaptación audiovisual. Creo que viene un poco atrasada por esto de la pandemia, ¿no? Pero está entre las cosas previstas para hacer a breve plazo, ¿no? Yo creo que sería una serie muy interesante. En algún momento estuvo interesado Banderas. Él leyó el libro a alguien, un amigo mío le llevó el libro y él estuvo interesado en hacer una película y también en Buenos Aires estuvo interesado un director ganador del Oscar que se llama Juan José Campanella. Pero ahora vamos a ver qué es lo que hace Netflix, ¿no? Yo he sugerido el nombre de Banderas y he sugerido el nombre de Campanella para que la dirija, pero no tengo la menor idea de lo que van a hacer, ¿no? Porque es una filmación además bastante cara porque no solamente se rodaría en Buenos Aires y en París sino también en Londres, en Estados Unidos, porque Macoco fue socio de Al Capone entre otros personajes, ¿no? Y del hombre más rico del mundo que se llamó Howard Hughes y además es el personaje en el que se inspira Scott Fitzgerald para crear el Gran Gasby, para escribir el Gran Gasby. Gracias por ver el video.